Hola amigos, bienvenidos al canal Estrellas Soques. El día de hoy aprenderemos los números del 1 al 10 en Soques. Comenzamos. 1. Tume. 2. Metsan. 3. Duan. 4. Maktashan. 5. Moshan. 6. Tuktan. 7. Hues Tuktan. 8. Tuduktan. 9. Maktaktan. 10. Makan. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal.